En Los Cabos, Baja California Sur, se realizó el Campeonato Mundial de Vela Extreme Sailing. Esta competencia se realiza a lo largo del año en diferentes sedes internacionales de Europa, Asia y Estados Unidos, y por primera vez terminó en México. Son ocho carreras, este año fuimos a Oman, desde Oman fuimos a Madeira, Portugal, Barcelona en España, Hamburgo, Cárdiz, San Diego y Los Cabos. En cada lugar se realizan varias regatas en las que participan entre cinco y siete veleristas por embarcación. Se ponen dos puertas, unas bollas amarillas y unas bollas blancas, los barcos tienen que ir de una a otra, una va contra el viento y otra a favor del viento. Entonces la idea es dar dos vueltas y el que llegue antes gana. Para México, este evento es de gran importancia para el velerismo nacional. Es como traerse a los Ferraris de la vela a México. Es algo que parecía muy alejado, un sueño difícil de realizar y se logró. En esta ocasión México participó como invitado ganando una de las regatas. No podíamos esperar un mejor lugar para cerrar un evento. Bueno, es uno de los mejores eventos en el deporte de la vela y qué mejor que cerrarlo aquí en Los Cabos, salió todo increíble. El ganador de la serie en 2017 fue el equipo de Dinamarca, le siguió Suiza y en el tercer puesto Oman.